En Tula, Hidalgo, se registró un incendio también en una toma clandestina de combustible. El fuego inició cuando trabajadores de seguridad física de Pemex estaban sellando la toma. Con una retroexcavadora estaban moviendo la tierra y luego se registró una explosión. Tres trabajadores resultaron con quemaduras de segundo y tercer grado. Fueron trasladados a un hospital de petróleos mexicanos. La retroexcavadora y tres camiones quedaron calcinados. Diez familias que viven cerca del lugar tuvieron que ser desalojadas. Luego de un par de horas de trabajo, finalmente lograron sofocar el incendio. ¡Gracias!